Bueno, seguimos acá en el estreno del Poder del Nombre, estamos con Jorge, el Comisario Malo. El Comisario Malo, gracias por esta presencia y la forma de contactar con tanta gente a través de tu programa y realmente fue una noche muy especial, una noche fantástica. Hemos parido un hermoso producto que involucra a tanta gente, aparte de actores y actrices, cada cual en lo suyo, mucha gente involucrada, dio trabajo a muchísima gente. Por eso es importante la presencia nuevamente de la ficción nacional, porque mueve la parte económica, da mucho trabajo a una cantidad enorme de profesionales y eso creo que vale la pena y por eso hay que apoyar la producción nacional. Con el Poder del Nombre estamos dando un paso muy interesante, muy importante. Como en su momento, por supuesto, yo quiero recordar siempre a colegas como Siete Cajas y otras producciones en la parte de ficción, pero a nivel de cinematografía, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, en la televisión, dar este tipo de productos y que se puede hacer realmente. Estamos demostrando, gracias a Domingo Coronel, a Shine, la productora, estamos dando testimonio de que se puede. Por lo que se vio hoy, digamos, tu personaje tiene varias secuelas en los episodios. Claro, me preguntan mucho qué tal fue crear el personaje. Pues la verdad que es muy fácil, porque por todos lados uno encuentra corruptos. Estamos llenos de este tipo de gente, mucha corrupción en las autoridades, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que a través de este tipo de productos podemos ir justamente denunciando todos los males que aquejan a nuestra sociedad. La corrupción, yo siempre digo, madre de todos los males. ¿Por qué andamos mal en educación? Por la corrupción. ¿Por qué andamos mal en seguridad? Por la corrupción. ¿Por qué andamos mal en salud pública? Por la corrupción. Todo tiene como base fundamental la raíz de la corrupción. Una madre muy prolífica que tiene hijos a montones. No es simpatio, vos ponés en un buscador, ponés, qué sé yo, comisario, corrupción, Paraguay. Le das search y te sale un montón de noticias. Y claro, y sí, es nuestra realidad. Pero bueno, así como el poder del nombre muestra que se pueden lograr muchas cosas con fe, con entrega y llevando adelante una vida como corresponde, ¿verdad? También a partir de acciones positivas podemos, el pueblo puede empezar a reencauzar su vida cotidiana. Y por supuesto, sabiendo, no solamente votar, sino saber elegir. Y bueno, vamos a estar siguiendo los episodios. A ver, ¿qué más encontramos? Exactamente. Vienen muchas cosas. Ya empezamos bien y esto va a continuar mejor. Así que gracias, Piquito, gracias por esta presencia. Hasta pronto, gente.